Hoy se está realizando el segundo seminario taller sobre el modelo básico de atención. ¿Por qué se está realizando eso? Porque con la experiencia adquirida hemos identificado problemas que presentan los usuarios en su entorno social y sus riesgos de enfermedad. Los EVAs son los grupos básicos de atención que son parte del nuevo modelo de atención en salud. Son los grupos encaminados a visitar al usuario en su lugar de residencia. Los grupos EVAs están conformados por personal de salud, están conformados por un médico, una auxiliar de enfermería, una jefe de enfermería, una auxiliar de odontología, una trabajadora social. Son personal que trabaja en conjunto con el equipo completo de acuerdo a la necesidad o puede ir fragmentado atendiendo varios grupos poblacionales en algún momento determinado. La experiencia ha sido muy positiva. Inicialmente, como todo proceso, era un proceso desconocido, pero a medida que ya ha ido tomando fuerza, las personas cada vez más están siendo más receptivas. A aceptar al médico están, digamos que sorprendidas también porque es la primera vez que el sistema de salud sale de los dispensarios, sale de los establecimientos de sanidad militar y de los hospitales y llegan a su casa para atender en el entorno donde usted vive, donde usted tiene, por ejemplo, sus condiciones propias de salud, su casa y llegan hasta allá para atenderlo a hacer determinación de riesgo, evaluación de la vivienda, llegan a hacer, por ejemplo, evaluación de los niños en lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo, que son actividades que previamente no se hacían. La aceptación ha sido hasta el momento muy buena. Tenemos una aceptación de superior al 90% de las familias del sistema de salud de las fuerzas militares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!